Team Chivirica Europa envía un mensaje a los medios de comunicación. Team Chivirica de Europa le dedica unas palabras a Yailin Díaz, la seguidora. Es un placer dar la bienvenida a Team Chivirica Europa en nuestra primera reunión, en apoyo a nuestra artista Yailin, la más viral, nuestra Chivirica Mayor. El objetivo de esta primera reunión es dejarle saber a Yailin que cuenta con un Team Chivirica en Europa. Y nuestro segundo objetivo es hacer un llamado a los medios de comunicación, a hacer objetivo, a no centrarse en la vida personal del artista y centrarse en sus logros. En los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo la carrera de Yailin ha estado marcada no solo por su talento y decisión, sino también por la adversidad y el maltrato de los medios de comunicación. Yailin no es solo un artista, es una representación vibrante de la música urbana dominicana. Con su estilo versátil ha conquistado a miles con su música, su capacidad para conectar con el público y su originalidad en cada producción musical la han posicionado como una de las figuras más prometedoras de la industria. Sin embargo, es doloroso ver cómo el mismo talento que nos cautiva es objeto de un tratamiento desigual y en ocasiones injusto por parte de ciertos medios de comunicación. Es esencial que reconozcamos el papel crucial que juegan los medios en la formación de la percepción pública y la promoción de los artistas. Cuando los medios eligen no dar el crédito que se merece un artista, están creando tanto a los artistas como a la audiencia un sentimiento de descontento. Porque al final, una mentira repetida muchas veces se convierte en una falsa verdad. Yailin no es la única que enfrenta este desafío. Muchos otros artistas dominicanos también se enfrentan a barreras, obstáculos que afectan su capacidad para brillar y alcanzar el éxito que merecen. Como comunidad, es nuestro deber apoyar a estos talentos y exigir un trato justo y equitativo en todos los aspectos de la música. Hoy les invito a unirnos en apoyo a Yailin, la más viral, y a todos los artistas que luchan contra el maltrato y la falta de reconocimiento. Necesitamos ser una voz activa en la promoción del talento y en la demanda de un trato justo. Sigamos celebrando y apoyando a nuestros artistas locales, reconociendo su valor y el impacto positivo que tiene en nuestra cultura y en muchos jóvenes que, como ellos, han luchado por hacerse un espacio en el medio. Concentrémonos, como dije antes, no en la vida personal del artista, sino en su talento, en lo que se han convertido, en sus logros. Y a esto les exhorto. Muchísimas gracias a todas esas mujeres que ustedes ven ahí detrás, que hoy han venido desde distintos países a apoyar a Yailin. Yailin sí cuenta en Europa, con un team chivirica. Muchísimas gracias. Yailin, que tú te mereces todos, todos los buenos del mundo. Aquí estamos, mis amores, tus madres, tus tías, tus abuelos, todos los amores que te pasan los tenemos. Y para Catalonia también. Ay, cállate, mírate. Mira, linda, aquí está la misamuela virtual de Catalonia. Y yo también. Oye, tú es abuela de Catalonia. Tú eres un hombre de mi madre. Y siempre tienes presente y así nosotros te vamos a tener presente en nuestra vida. Ya eres familia de nosotros. Pinche, pinche, pinche. Amor para ti. Mira, Yailin, eres muy privilegiada. Tiene muchísimas mujeres que de verdad son tuyas, 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 de verdad. Y tenemos a Cata también, que es nuestra. De verdad que te juro que me encanta. Mira, esa es venezolana, ¿eh, Yailin? Venezolana, que te apoye. Te ve más blanco, ¿eh? Ay, no. ¿A quién hay, Yailin? ¿A quién hay, Yailin? Ay, chill. Mírame a mi chiquita. Son chicas, pero tú tienes que irte de mejor tu teléfono para que le hagas un beso. Si es verdadero error. Ay, lo debo, ahí voy. ¿Qué decimos? Estamos acá. Ya le digo, ¿no? Estamos aquí en tu nombre. Trabaja, aparte. No le faría nada. ¿Tan queda? Curva ninguna, mi amor. Tan queda. Tan queda. Eh, mira tu negra, otra negra ahí. Tan queda. Si la carpetra ha habido más. No solo en redes, sino también. Ha hecho una amiga, ha hecho una familia. Es un poco que está acá. Es una polipatisima. Sí, ya no es así, ya está ligado. Vamos a caramba. Ah, si quieres, vamos a caramba. Ah, vamos a caramba. Sí. ¿Ya? Sí, mamá. ¿Yailin para ti? Lindo. Desde Italia, aquí. Desde Italia. Mi niña Brella, que Dios te bendiga. Desde Italia. Ya tú sabes, estamos aquí todas. Que Dios te bendiga. Un beso, te quiero mucho, mi amor. Y me lo dejas ir a todos. Mira, lindo. Desde Holanda. Desde Barcelona. Barcelona. Vamos a verla. Mira ya, mi amor. De parte del grupo de todas nosotras, del grupo de las tigas. Poderosa. Mira, aquí estamos Yasin, Yasmin, Yubergi, Lucía, La Cuki, Rocío, Agoní, La Bondadosa. Muchísimas estamos, Sandra, está aquí. Te damos un besote y te queremos. Nova, Nova está aquí también, mi amor. Ya lo sabes. Para nuestra serenita, Tareña. Y para Cata. Eso va directo para allá. ¿Quién te va a hacer eso? No, yo no. Aquí, aquí. Yo así de aquí. Buenas tardes, la que estamos en Europa y buenas noches en otra parte del mundo. El Team Chivirica Europa reconoce a Yailin la más viral por su valentía, entereza en cada adversidad para proyectar su música. Siempre contigo, tu Team Chivirica Europa. Culpa ninguna. De sangre. De sangre. Déjame tu comentario y dime qué te parece el Team Chivirica de Europa. Yo. El Team Chivirica de Europa. 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 El Team Chivirica de Europa.